Bueno, pues yo creo que Chicho tiene toda la culpa, fue él el que nos inició en el taekwondo y el que nos ha acompañado en todos nuestros campeonatos, en todos los entrenos, creo que es el máximo apoyo que tenemos todos dentro del taekwondo y bueno, está siempre en los momentos buenos, en los malos y bueno, yo creo que sin él es que no hubiera conseguido nada.